Es un comienzo de una nueva etapa en mi carrera, tratando de lograr cosas importantes de nuevo en un nuevo equipo, tratando de sumar un poco lo que ha sido mi experiencia en esta liga durante 10 años, sumar la experiencia que he tenido también con la selección nacional de Venezuela y tratando de aportar todo lo que se puede para que este equipo cambie un poco la actitud que tuvo el año pasado y logremos los resultados que necesitamos para ser un equipo más competitivo este año. Bueno, yo he tenido la suerte en mi carrera en la MLS de haber sido parte de equipos que han hecho las cosas muy bien, equipos que han ganado campeonatos, equipos que han tenido temporadas regulares importantes y cada uno de esos equipos tiene unas características que hizo que cada uno de esos equipos tuviera ese desempeño. Bueno, esas características son el trabajo, son el compromiso, son creer en lo que se está haciendo dentro de la cancha, creer en el cuerpo técnico, creer en uno mismo como jugador. Todas esas cosas, las sumas, las mezclas, le ponen un poquito de agua y esperemos que de eso se salga un producto del cual todos podemos estar orgullosos. Bueno, se está tratando de cambiar un poco la actitud, la identidad del equipo, la idea de juego, la disciplina dentro y fuera de la cancha y todas esas cosas en un proceso de adaptación, un proceso donde cada uno está tratando de comprar la idea que nos está vendiendo el técnico y bueno, dentro de ese proceso se toma un poco de tiempo pero yo creo que se están dando pasos importantes hacia adelante y este proceso de pretemporada nos ayuda para que cada uno de nosotros se adapte, se acostumbre y sienta lo que significa ser parte de este equipo. Bueno, independientemente del mensaje que le podamos dar a la afición, nosotros lo que tenemos que preocuparnos es en comenzar bien la temporada. Comenzar bien la temporada nos ayuda a que la confianza del grupo crezca, a que esos puntos, tres puntos que uno pueda conseguir al principio de la temporada valen lo mismo que tres puntos que uno pueda conseguir al final de la temporada. Mientras uno siga sumando puntos al principio de la temporada te vas a dar la oportunidad de seguir sumando, de seguir creciendo, de que la confianza del equipo sea mayor y de que cada uno crea en lo que está haciendo dentro de la cancha. Cuando el equipo se siente bien, pues los resultados van a ser positivos. Bueno, regresar a Los Ángeles no es difícil para mí porque ahí estuve tres años en el inicio de mi carrera. Lo difícil es eso, mudar a mi familia. Yo tenía casa allá en Filadelfia, mis hijos estaban en buenos colegios, mi esposa estaba cómoda allá. Y eso de mudarse, de empacar las cosas, de las cajas, de lo que significa todo el estrés de mudarse de un lado del país a otro, eso siempre es un peso, pero bueno, ya mi familia está conmigo en Los Ángeles, ya le hemos conseguido colegio a los niños y bueno, estamos tratando de adaptarnos, de ubicarnos, de estar contentos de nuevo porque estamos todos juntos y de ahora en adelante me tengo que preocupar en lo que yo sé hacer, que es jugar al fútbol y tratar de aportar las chivas y de hacer lo que el equipo se merece.